Muy buenas chicos, bienvenidos a Modern Warfare 2, segunda parte del vídeo comparación de las famas de Black Ops 1 con la de Modern Warfare 2, esta de Ráfagas que también es un cheto y muy buena Y estamos aquí en el mapa menos indicado para jugar, las cosas como son, mapa de favela, esperemos que hagamos algo obviamente Y que por supuesto matemos a todos los enemigos posibles, que es importantísimo ¿De dónde me has matado pedazo de Kruk? ¿De dónde me has matado tú crack? A ver, a ver, a ver ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí! Me encanta tu manera de jugar, eres un privilegiado al jugar así Métete para el competitivo crack, métete para la competición, gana la World League Liga de Call of Duty el mundial Lo vas a ganar tú solo porque eres una puta máquina Filipollas, el pavo del hacker de mierda ¿Y aquí cuántos hackers va a haber? ¿300 también, tío? ¡Qué asco de verdad, tío! ¡Qué asco de puto hacker! ¡Ah! Los cogería todos, los metería en una isla y metería una puta bomba nuclear en esa isla y reventaría a todo el mundo ¡Coño! ¡Muy buenas, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otros chavales A la comparación de las famas y las famas de Black Ops 2 con las de Black Ops 1 Una comparación bastante, bastante bonita, la verdad Y está que en este caso vamos a estar jugando con esta fama primeramente de Black Ops 1 Que yo no sé qué coño hacer No jodas que está aquí Está ahí el tío, ¿eh? ¡Lol! ¡Lol! Pero compañero, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Pero qué hacéis aquí, chavalería? ¿De verdad estaban campeando aquí, tío? Yo no entiendo ¿Por qué la gente me campea, tío? ¿La ha matado con el Kiko? No Me saco este... Lo he matado desde la cadera, no está mal Y se me ha escapado, tío Vale, tiene un sensor puesto, ¿lo habéis visto, no? Todo ha visido presente de poner ese sensor en el enemigo A ver... Por aquí nada, por aquí tampoco Voy a poner aquí un Claymore Vale Están por ahí, están todos por esa parte, ¿vale? Y bueno, chavales, lo dicho En este caso vamos a jugar primero con las famas de Black Ops 1, ¿vale? Porque ya tenías el juego metido y todo en la consola Y bueno, vamos a probarlo Vamos a jugar primero, obviamente ¡Coño! Vaya susto me acabas de pegar, crack Vaya puto susto me acabas de pegar, tío Vale, y después nos pasaremos a Modern Warfare 2, ¿vale? Para jugar unas partiditas con esa fama semi-automática ¿Vale? Por ráfagas Que esperemos que haga... Haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Ese arma No me quiero meter mucho por el medio Porque estoy viendo que van a aparecerme por aquí Había un espía enemigo Voy a tirar esto por aquí Yo tengo fantasmas, ¿vale? Así que en teoría no me tienen que detectar Ningún enemigo En teoría no me detecta ningún enemigo Ahí no habrá nadie, ¿no? Espero que no Ahí he dejado mi Claymore Voy a tirar por aquí Vale, grande Grande, entre los grandes esas personas ¿Qué arma tienes tú, tío? La Galil, venga Me llevo la Galil antes que el Enfield La verdad Prefiero llevarme la Galil A ver Nadie por aquí Me acaban de disparar a alguien Ha sido mi compa Grande compañero Esa aportación con esos disparos Sí, señor Que con casco se escucha más No veo a nadie Esto parece que estoy buscando a no sé quién Aquí ni nadie, ¿no? Vale No sé dónde está la gente ¿De verdad? ¿De verdad, tío? ¿De verdad no ha muerto ese hombre? ¿Qué me estás contando, tío? Madre mía ¿Cómo ha esponjeado mis balas? También es verdad que le he dado poquita Pero, tío Una cosa es que le dé poquita Y otra cosa es que, coño No te llegas a morir, ¿sabes? Eso ha sido falso Eso ha sido muy falso Anda, pegada para ti, compañero Pegadita para usted, compi Madre mía ¿Cómo le pegó la granada? Tom Vilan está utilizando la... Por cierto, ese hombre me ha mandado Petición de amistad antes Obviamente no le voy a agregar, seguramente Seguramente no Seguro Voy a ponerle aquí un clemo Por si alguien quiere cogerlo Que yo... Estoy abierto a todo, ¿sabes? Vale, me cargo a este Había un espía Ahí hay un... Nota No sé, sigue ahí Lo van a matar, ¿no? Mi compa, ¿no? Sí Era de imaginar Vale Voy a ir a por él Creo que está... Hay otro vivo, creo Efectivamente Efectivamente Me quedo sin munición de la fama Es lo malo Porque como no llevo carroñero, tío O... Es una putada, tío Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Supuestamente debería coger carroñero Para tener balas de esa Pero no lo tengo Me lo quita mi compa Por si acaso No sé si sabéis Por qué he tirado la piña De esa manera Porque he visto A un nota, ¿vale? Por aquí cerca mía Y claro, digo... ¿Este para dónde va, tío? ¿Para abajo? Va para abajo, sí Está por aquí No sé Aquí hay otro, creo Aquí hay otro Aquí hay un nota Vale O son muy malos O yo soy muy bueno Jugando Hay uno Ah, tío Se me ha ido la mira, tío Se me ha ido la mira A, vamos A Peñambuco del Condado, ¿sabes? Se me ha ido la mira, tío Qué lástima, coño Me ha dado mucho coraje eso Eso no es nadie, ¿no? No Vale, aquí tenemos aún nota Que parece que es el pavo este El Zombieland este Tiene pinta No hay nadie por aquí Interesante No ha matado a nadie, por cierto Con el ataque napal, ¿no? Ahí creo que hay gente Vale No sé qué estaba haciendo ese hombre por ahí Pero bueno, aquí cada uno Cada loco con su tema, ¿sabes? Creo que hay uno He escuchado a uno recargar ¿Me dejas matarlo? ¿En serio, tío? ¿Se tiene que poner justamente en el sitio donde yo no lo veo? ¿O es cachondeo? De verdad, ¿eh? Es que hay cosas que alucino Que alucino pepinillos, tío Ahí creo que hay uno Creo que por ahí he visto a uno A ver dónde está el... Ahí está, efectivamente Ve tú Pues nada, tío Que tendré que ir a por él Vamos, si te dejas ver Perfecto 27 balas que tengo Vamos a por ese, tío ¿Vale? A por el único que se ve, en teoría Que es una lástima Pero bueno, es el único que se ve Turidora por ahí Si toca a alguien Que no toca a nadie Mi buena suerte Aquí creo que hay uno Vale Voy con... Sigo yendo con pistola, ¿vale? No me importa Vamos a tirar el napal por aquí Y creo que a lo mejor Por aquí puede haber... Me puede aparecer uno, ¿eh? Que ni nadie Porque nunca me fío De los respawn, tío De este juego Muchas veces Tío, y pienso Que ese es un nota, ¿sabes? Voy a coger el enfield Total Vale, me queda... Me queda una baja Ese está ahí arriba Está abajo Joder, tío Si es que cuando voy Estás muerto, macho De verdad, tío Flipante, ¿eh? Aquí tiene que haber gente ¿Pero por qué? Tío, ¿en serio, tío? Me voy a cagar Estás muerto, ¿no? Sí, efectivamente No me da tiempo, tío No me da tiempo Nada, chavales Partida finiquitada Increíble la partida Esta, 21-3 La verdad Bastante, bastante bien Sinceramente Me ha gustado Pero un poco lenta la partida La verdad Me esperaba un poquito más De esta gente De los enemigos Porque creo que se ha ido El nota ese del prestigio máximo Creo Sí, se ha ido, efectivamente Y nada, chavales 21-3 Una partida bastante buena Ahora después hablaremos Pasaremos a Modern Warfare 2 Con la fama semi-automática Y poco más, la verdad Así que nada, chicos Pequeño corte en el vídeo Y regresamos ahora Muy buenas, chicos Segunda parte Modern Warfare 2 Fama en mano Ni punto rojo ni nada Balas en camisada Le hemos puesto Vamos a ver qué tal Mapa de Waterland Yo creo que aquí No hay ningún hacker Estoy hasta los pirindolos De que me toquen hacker Por Dios Porque es que me voy a pegar Un chocazo Contra la pared Bastante fuerte Y bueno Último intento Si no, aquí no sale nada A tomar por culo Ya lo grabo otro día Porque es que, tío Estoy, de verdad Hasta el níspero De que me toquen Los malditos putos hackers ¿Sabes? Ese ¿Se cree que no lo he visto? ¿O qué? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esa puta mierda Que no le he dado, tío? Pero que me estás contando Compañero Que me cuentas contigo No se muere, tío Ese hombre no quiere morir Y si ese hombre no quiere morir Por algo será ¿What? Pero, tío Ay, Dios mío Me voy a dar algo Me va a dar un infarto, eh Creo yo Estos mosqueos Menos mal Dios Dioses del Olimpo, tío ¿Por qué me tratáis tan mal? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién coño me ha disparado ahora? ¿What the fuck? En la cabeza Y no te has muerto ¿Qué dices, hermano? Que me estás container Que me estás container Esta vida Yo no te creo Yo no te creo Hay un sniper Ahora salgo yo 300 personas ahí Sí, señor, joder Están toditos ahí Ese tío es una máquina El Big Cox Este es una máquina Ese hombre Yo a ese hombre Jugaría para Faze Clan ¿Sabes? Del tirón Pero vamos Que del tirón Ni me lo pensaba Y me cae Me cae a mí un Harry ¿Pero qué coño? ¿Por qué me estás contando? Entra, fiera Entrad ¿No queréis entrar? ¿No? Claro ¿Para qué vais a entrar? Que no muere, tío ¿Pero qué me estás contando? Coño De verdad, tío ¿Ese es un nota? Pájaro Pájaro, pájaro Eres tú Esta conexión Es una puta mierda Esta conexión Es una auténtica No pregunte Y sácate la nuclear Sácate la nuclear Asqueroso Así revienta ¿Ya? Venga Pues vamos a matarlo Vamos a buscar Al retrasado Ese es un nota, ¿no? Dios mío De mi vida, chaval Y ese hombrecillo ¿Cuánto va, tío? 22 Como no lo pillamos Por la espalda Toma Perraco A tomar por culo Feo Racha Racha de nuclear Para tu casa Compañero Para tu casa Fácil Eficaz Sencillo Para toda la familia El que se pica Carajo come Compañero Venga, venga, venga Sí, 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 sí Venga, venga, venga Ahora me da igual Me da igual que me queréis tirar lo que queráis Me da igual Me da exactamente igual, papi A tomar por culo Le jodo la racha de nuclear ¿Te imaginas si se va a llamar el vídeo? ¿Ahora sí se llama el vídeo? ¿Dónde está el nota? Venga, para tu casa también ¿Te imaginas que me saco yo la racha ahora? Sería guapo que me sacase yo la racha, eh Estaría bastante chulo Mira, mira, mira Esta doble, mira esta doble Mira esta doble, papi Esta doble para mí No, aparecen por la espalda Le tiramos esto por aquí Ve, alejate un poquito, búho Porque Estás poniendo en un sitio crucial Por no decir Poner aquí el claymore El claymore ese me va a putear a mí, creo yo Corre de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí, búho Sácate el harrier Sácate el pay blow Todavía queda partida Esta partida puede ser la buena Para sacar y jugar Una doble de fama, tío Podría estar bastante chula Ahí estamos Ahí uno a uno Vamos Vamos, apoyo aéreo Pues se puede venir la remontada, joder Se puede venir la remontada, papi Se puede venir la remontada Apoyo aéreo en camino Apoyo aéreo en coming the búho Mi harrier sigue matando Eres un crack, harrier Ay, papi Uy, 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 uy Que se puede venir Uy, que se puede venir Uy, que se puede venir Uy, que se puede venir Ay, 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 ay Pero no te vayas Pero apoyo aéreo No te vayas Que están allí Apoyo aéreo Este tío es tonto El del apoyo aéreo es tonto El del apoyo aéreo es tonto ¿Vale? Pero no te vayas para allá Retrasado No te vayas para allá Por favor 5900 a 5800 Papi, vamos 2712 No me importa, vamos bien Dentro de lo que cabe Vamos bien, están todos allí al final Están todos allí campeando como perras Están todos allí campeando como perras Tío, vaya a tirar, madre mía La que me acaba de dar papi, la que me acaba de dar Bah, me mata tío, estaba clarísimo Está muy claro, pero estamos aquí Estamos aquí, vaya rafagote que te acabas de llevar En todo el pechamen, ese está muerto Aquí tiene que haber más gente Creo yo, ahí hay uno Se me resiste el morirse Ahí hay otro Otro por allí ¿Dónde está el otro? Me acaba de ver con la ligera ¡Uh! Papi Vamos Vamos que ganamos la partida Vamos que ganamos la partida, joder Triple, triple Triple Otra más Vamos Vamos, joder Yo disparo Ganamos la partida 35-13 Remontada épica de bubón Sí señor Aquí tenéis chavales la fama Aquí tenéis la fama semi-automática De Modern Warfare 2 Qué mejor Qué mejor vídeo Que quitarle la racha de 23 A un nota Que por cierto Se ha ido de la partida Y luego Ganamos la partida Chavales 35-12 Me están golpeando la puerta Porque estoy gritando mucho Pero no pasa nada Chavales Aquí os dejo Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme lo que ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós